Con la presentación de la Orquesta de Cámara de Chile, bajo la batuta del maestro invitado Julio Dogenweiler, culmina la temporada de conciertos 2012 en Las Condes, que se desarrolla con gran éxito de público en distintas parroquias de la comuna. El ciclo es organizado por la Fundación Beethoven, en conjunto con la Municipalidad de Las Condes y su Corporación Cultural, y se realiza en forma ininterrumpida por casi dos décadas. El director en esta oportunidad, el maestro Julio Dogenweiler, fue por cinco años primer flautista solista de la Orquesta Sinfónica de Chile. Posteriormente, estudió dirección orquestal en la Escuela Superior de Música de Múnich, en Alemania. Este último concierto del año 2012 se realizará a las 20 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Presidente Riesco 6430.